¿Qué pasó? ¿Por qué la haces así? ¡Ey! ¡Acá! ¡A mí mírame! ¿Por qué la haces así? ¿Por qué gritas? ¿Eh? ¡Eh! Digo, ¿eh? ¿Apa? ¡Vente, pues! ¡Déjala! ¡Vente! ¡Dámela! ¡Vente! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! ¡Oy sí! ¡Vente, pues! ¡Vente, amor! ¡Vente, amor! ¡Nen es rato que la sacamos, Lorito! ¡Ey! ¿No estás sacando la herramienta? Oye, te da risa, no la saques, ¿por qué la sacas? ¡No! 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 ¡Ey! ¡Ana! ¡Anita! ¡No! ¡Ahí déjala! ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Eso! ¡Ahí déjalo! ¡No! ¡Ya no! ¡No lo saques! ¡No! 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 ¡Ahí déjalo! ¡Ahí déjalo! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya vamos con tu mami! ¡Suscríbete! ¡Ana!